Bienvenidos amigos. En este vídeo intentaré explicar cómo desde ahora un año vista puede transformarse, quizás, en el año más decisivo del conflicto, tanto para Ucrania como para Rusia. Yendo ya rápidamente al sector de Robotigne, en las últimas casi dos semanas, el único cambio es que Rusia, después de seis meses de constantes ataques, está llegando por fin a Robotigne. Actualmente, en este frente, si Rusia avanza un poco o no, ya es totalmente irrelevante. Lo que sí que es importante es que Rusia lleva seis meses atacando aquí a diario, y los avances son minúsculos, en comparación a las bajas, que sufre por estos ataques diarios. Precisamente aquí es donde se ha geolocalizado el vehículo de asalto del futuro. El vehículo del futuro, que ha pasado ya un apocalipsis. Alomar Max. Este camión oral, lleno de infantería y equipado con cuatro redes, intentó atacar en el sector de Robotigne. Tras pisar una mina, los drones ucranianos atacaron a la infantería que iba adentro. Cochecitos de golf, motos y ahora camiones de asalto. El ejército ruso realmente se parece cada vez más a Mad Max. En el mundo militar actual, ni usarlos como vehículos de reconocimiento, que no lo están haciendo, sirve como excusa. Rusia debería utilizar drones de observación, que estamos en el siglo XXI, no motos. Aunque estos casos son más bien puntuales dentro del ejército ruso, empiezan a ser sintomáticos. Si han utilizado un camión para atacar, es porque no tienen ni un triste BMP-1. Si lo tuviesen, lo utilizarían antes, que un camión que no protege de absolutamente nada. Y esto deduzco que se debe a dos factores. Uno, que obviamente después de las colosales pérdidas rusas, ya no tienen tanto material. Y otro, que aunque Rusia está empujando con todo desde octubre, aunque consigue avanzar, el frenético ritmo de ataques y de pérdidas, le impide tener tiempo para reparar vehículos, o que estos lleguen de Siberia. Actualmente, Rusia está sufriendo más bajas, de las que puede reponer. Según esta fuente OSIN, os la dejo en los comentarios, de todos los tanques que tiene Rusia tanto en Siberia como en las zonas de reparaciones, siendo el 95% del total vistos gracias a los satélites. Estima que a Rusia en un escenario optimista para los ucranianos, Rusia tendría reservas de tanques para aguantar otros 12 o 18 meses de conflicto. En una estimación moderada, Rusia tendría tanques para otros 18 o 24 meses de conflicto. Y en una estimación pesimista para Ucrania, Rusia tendría tanques para más de dos años. De todas las estimaciones, cogiendo la estimación moderada, pero más alta a favor de Rusia, esta tendría tanques para otros dos años de conflicto, recuperando absolutamente todo lo recuperable. Y aunque en este caso son los carros de combate, debe ser casi igual en blindados, artillería, etc. Por eso empezamos a ver cochecitos de golf, camiones y motos de Mad Max. Rusia no es infinita. Y el fondo de armario, tampoco. Como llevo diciendo, Rusia no aguanta otros dos años así. Ahora, vamos a un artículo del Economist, escrito por un analista chino, que se no ha entendido mal, él es pro-ruso. Esto es apenas su opinión personal, pero hay algunas cosas interesantes. Tampoco no sé qué tipo de analista es. Quizás es de esos que se inventan gráficas sobre la pérdida de brigadas ucranianas, y diez meses después, esas brigadas no han desaparecido. O sea, que de analista no tiene nada. Se lo inventa. El titular, Rusia, seguramente perderá en Ucrania. También lo dejo fijado en los comentarios. Cuadro claves de por qué cree que perderá Rusia. La unidad y la resistencia ucraniana. Ucrania no se rendirá bajo ningún concepto. Solo se la derrotan. El apoyo internacional a Ucrania, que aunque sea menor, continúa existiendo. Rusia jamás ha recuperado la dramática desindustrialización tras la caída de la Unión Soviética. Y por último, que Putin vive en su propia burbuja, en su propio búnker. Esto ya lo vimos con otro dictador, en los años 40. Según este analista, Rusia se verá obligada a retirarse incluso de Crimea. No es un escenario imposible. Ucrania o puede expulsar a los rusos, que ahora mismo no parece viable. O puede forzar a que se retiren. Al igual que en Vietnam, o en Afganistán para la URSS. Este analista, en otro escenario posible, descarta a una nueva Corea. Que se establezcan las fronteras, hasta donde hay tropas rusas. Ya que según él, es obvio que se puede derrotar a Moscú. Otro aspecto obvio, es que la Rusia de Putin, quedará para siempre aislada. Con el deterioro económico y social, que esto supondrá durante décadas. Después de Ucrania, ninguna otra ex república soviética, debería confiar en Moscú. Y hay varias de ellas, que en teoría son aliadas de Moscú. Porque pueden ser tranquilamente, las próximas víctimas de esta Rusia imperialista. Y por último, Europa ya debería saber que la paz con esta Rusia imperialista, es imposible. Porque debería despertar, y armarse para defenderse. Con todo lo visto, los escenarios que yo preveo. Un colapso del ejército ucraniano. Este colapso, ya que los ucranianos no parecen dispuestos a rendirse bajo ningún concepto. Sería por culpa de Occidente, en el caso de dejar de ayudar a Ucrania. Porque de otra manera, Rusia no puede derrotar a Ucrania. Por cierto, también lo dejo en los comentarios. Johnson está impidiendo la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Johnson es amigo de Trump. Trump fue acusado de coaccionar a los funcionarios ucranianos, para que hiciesen fake news, contra los adversarios de Trump. Como no lo hizo, desde entonces, Trump ha pedido a Ucrania, que entregue sus territorios a Rusia. Rusia, que sí que ayudó a Trump a ser elegido. Si en 2019 Ucrania le hubiese hecho el juego sucio a Trump, la ayuda sería otra. Trump cree que otros países, como Ucrania, tienen que atender a sus caprichos personales. Rusia cuenta con Trump, porque Rusia sabe que no aguantará otros dos años en Ucrania. Continuando con el hipotético colapso ucraniano. La línea en negro a la derecha, la frontera de 2022. A la izquierda, también en negro, la frontera del Donbass. Arriba, podemos ver Bakhmot y Chasiviar. Y en el centro, Azivka. Siendo muy, pero que muy generosos, y aunque Rusia avanzase todo esto como ejemplo hasta final de año, con unas enormes bajas que están liquidando para siempre los almacenes soviéticos, Rusia estaría lejísimos de llegar a la frontera del Donbass. Y aún más lejos, de ocupar todo el Donbass. Siendo muy generosos con los avances rusos, mucho mayores de lo que han conseguido en dos años, Rusia está sufriendo enormes bajas que no puede soportar para siempre, para no llegar a ningún lugar. Da igual que se llame Bakhmot, Azdivka o Chasiviar. No van a ningún lugar. Realmente, da igual si Rusia avanza un kilómetro, o diez. Lo importante es las bajas que sufre. El colapso ruso, también me parece igual de improbable que el colapso ucraniano. No creo que Rusia ataque hasta perder todo su material, para después no poder ni defenderse. El estancamiento, cuando se agoten las capacidades ofensivas rusas, me parece más posible. Y aquí, el estancamiento se perpetúa. O Ucrania cede territorios, o Rusia cede y se retira. De estos escenarios, dos darían la victoria a Rusia, o el colapso ucraniano, o que Ucrania, que no quiere rendirse bajo ningún concepto, acabe cediendo. En ambos casos, todo depende de la ayuda occidental. Con ayuda, Ucrania puede aguantar años. Rusia no. De estos escenarios, tres darían la victoria a Ucrania. El colapso ruso, poco probable. Que Rusia cediese, también poco probable. Caso Rusia no se agote por completo con estas ofensivas con bajas colosales, por avanzar entre poco y nada. O que el conflicto, se perpetúase. Y aquí, con Vietnam, o dos veces Afganistán, conflictos que se perpetúan durante años, acaban provocando la derrota del invasor. El país defensor, aunque mucho menos capaz, no tiene como irse a otro lugar, y defiende su tierra durante años. El invasor, paga un coste militar, económico y social, al estar años con centenares de millares de ciudadanos, empantanados en un país extranjero. No tengo una bola de cristal, pero estos son los escenarios que puedo prever. Y estoy bastante seguro que nos espera un año que puede decidir cuál de estos escenarios nos encontraremos. La única opción de Ucrania a perder, es si tanto Estados Unidos como Europa, dejan de ayudarla. Si Occidente, derrota a Ucrania. Rusia, estoy convencido de que le resta en torno a dos años, de material bélico. De ahí, que empecemos a ver conchicidos de golf, o hasta camiones y motos. Así como estoy convencido de que Rusia va a arrojar todo lo que pueda hasta final de año para avanzar ya sea más o menos, en todo caso, hacia ningún lugar, estoy convencido que Rusia espera la ayuda de trama a finales de año. El problema, veremos si no ocurre, es que Rusia está quemando una gran cantidad de material para después vender que continúe avanzando de cara a unas supuestas negociaciones. Y como la ayuda a Ucrania no se detenga, Rusia habrá quemado un año de material bélico, de dos de que dispone. Si la ayuda a Ucrania no se detiene, a Rusia, después de estos ataques, le quedaría el material bélico, para poco más que defenderse, cediendo así la iniciativa a Ucrania. Y Ucrania, con ayuda, ni siquiera necesitaría expulsar a los rusos con ofensivas. Caso no pudiese, le bastaría pasarse años atacando con drones y demás a centenares de millares de civiles rusos, que deberían pasarse años y años, en las trincheras de Ucrania, y a la defensiva. No tengo una bola de cristal, pero creo que Rusia está quemando su último cartucho de ofensivas. Y si la ayuda occidental no se detiene, Rusia tendrá un problemón. Este próximo periodo de un año, con la información que tenemos hoy, creo que puede llegar a ser decisivo para el conflicto en Ucrania. El tiempo nos dirá la verdad, pero eso es lo que consigo vislumbrar, a día de hoy. ¡Gracias! 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 Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!